Van a mencionar las marcas que hay de carro. Empezamos contigo. ¡Carro! ¿Alguna marca de carro que tú conozcas? ¡Mertiguador! ¡No! ¿Alguna marca de carro que tú conozcas? ¡Camilleta! ¡Camilleta! ¡No! ¿Alguna marca de carro que tú conozcas? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡No! ¿Qué marca de carro? ¿Alguna marca de carro que tú conozcas? ¿Alguna marca de carro que tú conozcas? ¡Carro secreto! ¿Alguna marca de carro que tú conozcas? ¡Toyota! ¿Alguna marca de carro que tú conozcas? No digan nada. Ellos lo van a decir. ¡Tres! ¡Dos! ¿Alguna marca de carro que tú conozcas? ¡Tres! ¡Tres! ¿Alguna marca de carro que tú conozcas? No sé. ¿Tampoco? ¡Nissan! ¡Nissan! ¡Sí! ¡Puedes agarrar lo que tú conozcas! ¡Puedes agarrar lo que tú quieras! ¿Alguna marca de carro que tú conozcas? ¡Ciérrala! ¿Alguna marca de carro que tú conozcas? ¡Ciérrala! ¡No! ¡Lo que está acá en la lista! ¡Va a contar! ¿Alguna marca de carro que tú conozcas? No sé. ¿Ciérrala? No. ¿Alguna marca de carro que tú conozcas? ¿Con helada? ¡No! ¡Ya con helada! ¡Ya con helada!